Bueno, este miércoles al final sí que ha sido pues la revista lecturas como siempre lo que ha hecho, que yo no sé si esto le va a suponer una demanda o debería hacerlo porque han sacado en la primera hoja a la madre gestante de la nieta de Ana Obregón y luego también han incluso ya al lado pues al condelequio con su hijo pues cuando fue a la clínica pues para donar el semen, ¿no? O sea que yo creo que esto son tres pueblos porque siempre se ha dicho que cuando una madre es gestante o que alguien que tiene un hijo como para que otra persona o todo esto es anónimo, ¿no? Entonces yo creo que sacar como han sacado la foto de la madre con los datos de la madre y como con todo esto por parte de Ana Obregón incluso de la propia madre yo creo que va a caer una demanda como una casa pero como que lecturas parece que como puede con todo hace con todo lo que le da la gana y así pues bueno no pasará nada. La revista de olas también ha sacado al final claro y como Ana ha dicho que es su abuela que al final su hija es hija de su hijo del fallecido Alex Lecchio y que con esta deseada llegada ha cumplido el legado de su hijo fallecido, ¿no? Y lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Alex la de traer un hijo suyo al mundo explica en la entrevista se ve pues que como dice que en los últimos momentos pues que Alex hizo como un testamento con sus padres al lado como pidiendo sus últimas voluntades y una fue que quería tener descendencia, quería tener en principio la idea se ve que era pues tenerla con su novia pero por el motivo que fuera es como que esto pues no ha podido ser, ¿no? Porque normal, es una chica joven, no ha querido, ahora está a punto de casarse que dentro de un mes se casa y normal, ¿no? Pero bueno, que eso es lo de menos. También se ha dicho que el segundo deseo era que se llevara y saliera su libro, que también es ahora lo que le falta a Nobregón, ahora sacar el libro de Alex Lecchio y luego lo otro era crear la fundación que ya contra el cáncer y contra eso pues que ya lo ha hecho también su madre, ¿no? En fin, que bueno, pues yo por una parte a ver qué quieres que os diga, si todo eso se lo pidió a su madre y a su padre, pues Ana si ha podido hacerlo, ha tenido los medios para hacerlo y todo, pues encuentro que ha hecho muy bien y ahora pues bueno, sí, como dicen, tener ahora esa nieta es como devolverle la vida a Ana porque lo peor que puede hacer una madre, siempre lo he dicho, nunca debería una madre enterrar a un hijo o una hija, ¿no? Pero por desgracia suele pasar y es lo peor que puede llegar a pasar a una madre, ¿no? También se comenta que el conde Lecchio pues está enfadado, que no está de acuerdo con todo esto que ha hecho Ana Obregón, yo creo que tendría que haberlo sabido desde el principio, ¿no? Lo que bueno, ahora todos son problemas, yo creo que hasta que no llegue Ana y acabe de aclarar todas las situaciones y todo lo que hay, yo vuelvo a repetir que no veo ningún problema, si ella ahora tiene una nieta, es de su hijo y para ella es una felicidad, ¿qué hay de malo? Porque hay que criticar, porque hay que hablar, ¿no? Joaquín Prat ha felicitado hoy en directo a Lecchio diciéndole enhorabuena que ya eres abuelo y bueno, ahora él está de vacaciones porque se ha querido ir estos días y para no estar aquí en que le estén comiendo porque a él no le gusta, él critica a todos los demás pero eso sí lo tiene Lecchio, que a él su vida la tengan al margen y que no se metan con nada, ¿no? En fin, que vamos a ver cómo va a ir todas estas noticias. Quiera ser madre de un niño que no, a ver, todos sabíamos y además es un protocolo médico que cuando alguien tiene un proceso de quimioterapia, que hay un esperma que se reserva para el futuro pensando que la persona puede vivir y quiere tener familia, Ale siempre había dicho que quería tener familia, yo recuerdo sus entrevistas con sus novias siempre se quería casar enseguida, era un sí como infamiliar, quería tener cinco hijos. Sí, 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 y esto lo que pasa es que legalmente, que eso es otro melón que se abre, que habrá que ver porque a mí me falta alguna parte de la legislación. Ana ha tenido un nieto porque eso se permite, además ella lo cuenta, hay un testamento que dice no hace falta que hubiera un notario, estábamos sus padres, o sea, Alessandro y yo para saber que eso, que nuestro hijo nos dijo que quería continuar la familia, pero lo que no, a mí la parte que me pierdo es cuando dice que me he convertido en la madre adoptiva. Holografa. Sí, un testamento es que no es que dé una notaría. Por eso tú el otro día hablabas todo el rato de madre, 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 Bea, porque conocías el intríngulis legal de esta historia que ella explica de la siguiente manera, dice, ¿hay algún problema para traer a la niña a España? Dice, ninguno, todo es legal, la niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. O sea, legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte, la registraré en el consulado español y luego puedo traerla a casa. Pero fíjate que hay una... Lealmente aparece como hija de Ana. No, no, pero hay una diferencia. En parejas que tenemos amigos, ¿no?, que tienen una hija o un hijo, vienen como hijos, hijos. Ella habla de hija adoptada. O sea, ella no puede figurar, es que es distinto la adopción, el hecho que ponga... No, porque no son los hijos de Quique Sarasola, no son hijos adoptados, son sus hijos legalmente. Ana habla de hija adoptada, evidentemente ella es la abuela, genéticamente, y legalmente lo que ha hecho es una adopción de su nieta. Lo cuenta. Yo el otro día hablaba de eso, decía, ¿podrá contarlo Ana? Claro, lo puede contar porque legalmente está estipulado así y por eso creo que añade la palabra hija adoptada. Es que seguramente lo ha tenido que hacer así, porque como en este país no hay una regulación como en Estados Unidos, seguramente no lo ha podido hacer de la forma que lo pudiera haber hecho en Estados Unidos. Yo creo que ella lo podía hacer perfectamente en el momento que viniera a presentar ese documento, el documento del juez, la autorización. No, me lo digo directamente como abuela. Yo creo que lo cuenta para callar bocas, porque además yo he titulado por ahí, en libertad digital, le he dicho, Ana, calla bocas, punto. O sea, toda la semana especulando, además hay un momento que le dice, que me van a criticar a mí, que lo han hecho aquí hombres, un montón de personas, homosexuales y parejas, y esto lleva asistiendo, dice desde vamos, desde mucho tiempo antes de que empezásemos a hablar de ello, y me van a venir a mí a criticar. La ha dicho el señor Cano esta mañana con Rosalba. Sí, pero es verdad que los casos de abuela no son los mismos que los casos de padres. Insisto, la sentencia del 19, hija adoptada, es que creo que ahí hay un, es su madre, pero... Bueno, por no perdernos en vericuetos legales. Lo ha podido hacer, y es su hijo, y yo creo que ya ha acabado con algo, que era un secreto a voces, y que legalmente solamente lo podía decir ella. Y ya está, en el duelo, y ahora está en la vida, en tener toda la ilusión, todo el reportaje, hasta los filtros que ponen en las fotos son de color rosado, ¿no? O sea, es como un maquillaje de esos nude, casi todo. ¿Os mojáis con la opinión? Sí. Yo voy a dar la mía. A mí me parece que Ana Obregón ha cumplido o ha culminado un sueño que muchos podrán preguntarse o discutir, y dirán, bueno, a saber si es verdad esto que dijo Álex, o a saber hasta qué punto la palabra de Álex en un momento final de su vida puede tener validez. Yo creo que ella ha perdido un hijo, y ahora tiene en sus brazos al hijo de su hijo, y esto efectivamente puede que le ayude a salir de ese agujero que la llevó incluso a querer quitarse en medio, porque no menciona la palabra suicidio en el reportaje, pero hay un momento en el que dice eso, ¿eh? Dice que ella, que estaba... No estaría viva. Ahora os busco la... Ella habla de que no estaría viva, si no es por esta ilusión que tenía. Nada... Bueno, dice que por supuesto solo piensa aceptar opiniones de las personas que han perdido a sus hijos. Sí, tiene que proteger. Dice nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado a un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender. Lo que pasa es que... Tampoco, porque seguramente habrá padres que han perdido hijos y no piensan así. Quiero decir que aquí cada uno... O sea, que no es seguro. A más estoy segura que hay personas que han perdido un hijo y no... No es... Nunca harían... No contemplan esto. Y no pasa nada. Primero explica el proceso, cómo ha sido todo esto, porque dice que realmente ella... ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de plazos? Decíamos que ha tenido que haber un mínimo de 18 meses y además esto no lo decimos abuela pluma. Esto es una información. Yo en el momento en que conozco esta noticia hago lo que hacemos todos. Me informo y a los 9 meses de gestación efectivamente se suma un mínimo de otros 6 meses mínimo, digo, en los que tienes que hablar con abogados, tienes que hacer pruebas de idoneidad. Me consta que Ana Abregón se ha puesto en manos de los mejores o por lo menos algunos de los mejores abogados españoles, entendedores o conocedores de este tipo de situaciones, porque de alguna manera sabía que se le iban a echar encima. Esta es una información que nos han proporcionado aquí, es la mañana de Federico, y que no ha querido dejar ni un solo fleco suelto. Nada, ni una coma de todos los acuerdos que ha firmado o que ha rubricado han dejado de pasar para Ana Abregón y sus abogados por el tamiz o por la lupa de esos abogados especialistas en cuestiones relacionadas con la gestación subrogada. Es que ella reconoce que el día que su hijo se va al cielo, el mismo día del mes de mayo en el que Álex Lecchio fallece, dice, comienzo a tomar, o sea, ese día tomo la decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada. Lo que la gente no sabe, dice, es que fue la última vez de Álex, fue la última voluntad de Álex, la de traer un hijo suyo al mundo, y así nos lo comunicó a su padre y a mí, y aquí vamos con Alejandro Lecchio, una semana antes de fallecer, se llama Testamento, Holografo es un documento que existe, dice, y que consiste en que una persona ante dos testigos expresa sus últimos deseos, aunque por las circunstancias que sean, el notario no esté presente en ningún momento. Bueno, pues ahí ya tenemos la palabra de Alejandro Lecchio para confirmar o no esta información, que yo me imagino que nos dijo en Ana Rosa la semana pasada. Nos hemos intentado poner en contacto con Alejandro Lecchio, a mí amabilísimamente me ha respondido, que como ha hecho siempre, porque siempre es amable, para que nos vamos a engañar, y caballeroso, que nunca ha hablado de su hijo y que va a seguir en la misma... No está queriendo pronunciarse, le está además fuera de Madrid, está de vacaciones y no quiere pronunciarse, pero sí de las pocas cosas que ha dicho, si dijo en un primer momento, yo lo sabía todo. Luego es verdad que matizó, hay cosas que no, pero en ese todo yo creo que el inicio... A ver, aquí ahora, igual que se ha hablado mucho fuera de micrófonos de todo esto, que ahora por fin Ana ya lo ha verbalizado, ya lo podemos comentar, es verdad que cuando fallece su hijo, está ella, bueno, ella y Alejandro, si os acordáis, están todo el día juntos, bueno, es normal, son los padres, y además su hijo, por lo visto, dijo que lo único bueno de esta mierda de enfermedad era tener a sus padres, pero también estaba su novia, por entonces tenía una novia, se llamaba Carolina, que dentro de un mes se va a casar, que ha rechazado su vida, que está al margen. Yo he intentado hablar con ella varias veces, incluso tengo que dar las gracias a una goyente, porque, bueno, me ha facilitado una serie de informaciones, y es verdad que en ese primer momento parece ser, y esto lo tenemos que dejar lo mismo en el terreno de las posibilidades que se barajan, que en un primer momento la idea era que hubiera tenido un hijo póstumo de su pareja, de Álex, eso era lo que por lo menos también Ana, madre, Ana, abuela hoy, quería. Y quizá ella incluso en esos primeros meses o semanas... Al principio recordar que estaban muy unidas, que incluso llegaron al funeral de la mano, no todos, o sea, que hubo una relación, pero a mí me aseguran que, bueno, pues que la gente al final es una chica joven, la gente cercana, pues, le dijo, oye, tú tienes toda la vida por delante, puedes tener una familia con alguien al lado, que el deseo de ella era haber tenido... Claro, además ella lo tiene en su Instagram, le tiene una dedicatoria... No tiene ni 30 años, ¿no? Pero el deseo, y por lo visto que lo que se comentaba es que el deseo de ella era, sí, haber tenido un hijo, pero con él, o sea, haber sido una familia los tres, y esa era la intención, en el momento en que hay una negativa a seguir este proceso de una manera ya póstuma, es cuando ya, bueno, pues al final también la vida, cada uno ya se separaron y ya no se quiere pronunciar. ¿No tienen relación a nadie? Me dice gente cercana, pero eso yo ahora lo dejo también en el terreno. No tienen relación ya, cada uno ha seguido su vida, ella se va a casar, ella está en otra historia. A mí me dice gente muy cercana que ya tiene muchísima pena por todo, evidentemente. Si no se hubiera pasado la desgracia que vivió, pues seguramente estarían a lo mejor ahora con tres niños, no con uno. Y serían una familia, pero que ella tiene muchísima pena por todo, pero que ella decidió no dar ese paso y, bueno, y buscar otra salida. Ella, de hecho, no quiere que la pregunte por Ana. No va a hablar, y me aseguran que no va a hablar, que da igual, bueno, oye, no lo sé, pero a mí lo que me dice gente que la conoce es que no se va a pronunciar. Es más, se casa dentro de un mes. Porque ella tiene una marca de moda. Una marca de moda, podría haber tirado la fama. Verdad, que podría haberse aprovechado una presentación de la marca y hablar del tema y... Y es anónima. Además, Ana lo dice, desde el minuto uno, o sea, desde el día que fallece ya esto, por lo tanto, las cosas cuadrarían que en ese primer momento se pensara en Carolina. No fue así, y Ana luego habla de que esto no ha sido un proceso nueve meses, que ha habido varios intentos, que ha habido varios fallos. O sea, que realmente estamos hablando de dos años. Sí, el embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos. Por eso lo digo. Dice Ana, han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y empezar de nuevo. Yo creo que es ahí cuando a Alessandro le dije, déjalo ya. ¿Tú crees? Yo creo que Alessandro está enterado desde el primer momento de absolutamente todo. Lo que pasa es que ahora está ya, pues eso, en sus manos, una historia que conocía, pero que quizá no conocía la resolución. Y que le revuelve mucho, y que a él le revuelve, porque al final, oye, que es que él tiene una nieta. Y tiene un hijo que ha fallecido y estamos todos en pie. Y tiene una nieta de un hijo que ha fallecido. ¿Os acordáis cuando Pantoja llamó a televisión? También hay que empatizar con cada uno y su manera de sentir, ¿eh? Si dijo, dejad de emitir imágenes de Pozo Blanco, ¿os acordáis? Pues yo me imagino que Alejandro Lecchio hoy estará sin encender ningún tipo de televisión porque constantemente están pasando fotos de su hijo fallecido. Y el dolor sigue estando ahí, tengas una nieta o no tengas una nieta. La semana pasada, lo veíamos en Ana Rosa, sentado en el sofá, y el primer día, vale, ellos estaban enterados de todo, pero iban pasando los días y ese hombre, la cara de ese hombre era otra. Yo estuve el último día, que es cuando cuestionaba a los amigos íntimos de Ana Raya o Susana Uribarri, cuando hizo la famosa peineta. Ese día estaba muy enfadado, estaba muy quemado. Yo no sé si porque a lo mejor no le gustan estas exclusivas, si porque a lo mejor el debate se está extendiendo ya a niveles que no se habla de otra cosa. O sea, desconozco el motivo, lo que sí sé es que estaba disgustado, estaba incómodo y en cierta manera las vacaciones han llegado el momento mejor. Bueno, ¿qué opináis? Dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y os espero pronto.